Ubaldo, efectivamente estamos con Andrés Arturo Fernández, candidato a la Cámara. Andrés, en esta semana, ¿qué han hecho luego del silencio electoral? Organización. Yo pienso que ya el Departamento del Cesar escogió una lectura de todo lo que hay en el panorama político que se avecina para desarrollarse en las próximas elecciones, el próximo domingo. Entonces más bien es organizándonos, terminando los últimos retoques que resultan de todo este trabajo político que hemos venido realizando en los últimos meses y tratando ya de consolidar todo ese trabajo para que el próximo domingo el pueblo cesarense, el pueblo vallenato, todos nos acompañen en las urnas marcando la L y el 101. ¿La logística está lista entonces? Sí, claro, estamos ya haciendo los últimos retoques. Yo pienso que el día viernes ya se terminan de definir todas las cosas para que el día sábado más bien sea un día en que se termine ya prácticamente todo lo que haya que realizar para que el domingo desde bien temprano, cuatro de la mañana, vamos a estar dispuestos a dar toda la pela, a dar todo lo que haya humanamente posible para que Dios y el pueblo cesarense nos acompañen. Bueno, Andrés Arturo Fernández, entonces, candidato a la Cámara el próximo domingo. Están todos cordialmente invitados a votar 9 de marzo.